Y ahí mismo en Cancún, activistas de diferentes organizaciones ambientalistas protestaron en una playa contra la falta de acuerdos para combatir el cambio climático. Con una persona vestida de oso polar, un grupo de ambientalistas se manifestaron en una playa de Cancún. Los activistas enterraron sus cabezas en la arena como una forma de protesta por la falta de acuerdos entre los países que participan en la COP16. Hay grandes problemas en todo el mundo debido al aumento del clima y el calentamiento global y ese es el momento para actuar. Representando a diferentes países con una bandera pegada en la espalda, los ambientalistas pidieron a los líderes reunidos que reanuden el protocolo de Kioto. Nos hemos reunido representantes de todo el mundo para organizar un evento con la cabeza dentro de la arena simulando lo que los gobiernos están haciendo, no están avanzando mucho aquí. El cambio climático afecta a todo el mundo, con las intensas inundaciones, sequías, olas de calor y mareas altas, donde miles de especies animales mueren al año. Para TBCN, Alejandra Gutiérrez.